AUSPICIAN AUSPICIAN ESCALA CLÁSICA CITROEN DE ARGENTINA RENO DE ARGENTINA NISSAN DE ARGENTINA Bienvenidos una vez más al programa de los clásicos, yo soy Gustavo Piersanti y como de costumbre los invito a que semana tras semana nos juntemos aquí en este espacio para hablar de la historia del automóvil. Hoy tenemos un programa muy especial, obviamente estamos en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y por los autos que ven atrás mío se imaginarán que estamos en un evento de Porsche. Es el Festival Porsche 2009, así que empezamos el programa de esta manera. Bueno, como es de costumbre en este tipo de eventos nos encontramos con invitados especiales. Estos invitados especiales, los que tenemos en esta edición, los tengo aquí junto a mi lado. Han llegado del museo que la firma tiene Stuttgart y son el 906 Carrera 6 y el 911 GT1. En primer término tenemos el 906 Carrera 6 que es considerado uno de los primeros pura sangre de la firma Porsche. Con este auto o con un auto similar a este la firma ganó la edición número 50 de la Targa Florio en 1966. Esa mítica carrera que se desarrollaba en Palermo, Sicilia, atravesando pueblos, una carrera muy peligrosa que con el tiempo se dejó de correr. Y por este grado tenemos una de las últimas expresiones en cuanto a deportividad de la firma Porsche. Con este auto la firma ganó por última vez una carrera de Le Mans, unas 24 horas de Le Mans. Cabe aclarar que esta es una versión de calle, si se la puede llamar una versión de calle, porque realmente es un auto de competición. Pero es una de las tantas unidades que hubo que hacer para homologar el auto. Con este auto, les vuelvo a repetir, Porsche ganó las 24 horas de Le Mans en 1998. Y cabe aclarar que Porsche es la firma que más carreras o que más generales de Le Mans ha ganado con 16 títulos, mientras que lo sigue Ferrari con 9. Bueno, una vez más estamos en el Festival Porsche, es el número 6. Y la verdad que contentísimos, porque es algo que todos los porchistas esperamos a fin de año. Este festival tenemos la presencia de Claude Bishop, que es el presidente del museo. Y que, bueno, es una personalidad, es una persona que hace 42 años que está en Porsche. Ha participado de todos los Le Mans históricos y ha traído a Argentina dos autos emblemáticos de Porsche, que es el Cabrera 6 O906 y el GT1, el último ganador de Le Mans. Así que, bueno, la verdad que contentísimos, seguramente los más de 60 autos Porsche que hay acá lo van a disfrutar. Este es un evento donde lo más importante es la camaradería y disfrutar a todos los que nos gustan de los autos. El evento, lo principal es disfrutar del auto y para eso también tenemos una habilidad conductiva que radica el que mejor tiempo hace las cuatro vueltas que vamos a hacer por la mañana, más los estrenamientos y las cuatro vueltas por la tarde. Pero la verdad que es venirse a disfrutar un rato, es algo seguro en el autódromo y bueno, es feliz de poder hacerlo, así que estamos todos esperando que saliera a pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos en 1968, trabajando en el deporte de Porsche, como un mecánico de 20 años, 21 años. Y he tenido la mejor época en nuestra historia de motor. Desde 1993, he realizado todo lo que se ha hecho en el museo de Porsche. El museo de Porsche, el museo de rolling, que se ha llevado a la casa, y se ha ido a todo el mundo. Hace años, empezamos a construir un nuevo museo, y ahora, desde un año, está listo. Tenemos cerca de 500,000 visitantes. Estamos muy contentos con esto. Y estoy responsable por todo lo que es el museo de rolling. Como aquí, tenemos la Carrera 6 y la versión GT1 en Buenos Aires. Y usamos este museo como una garage, para traer las caras, para traer las caras alrededor del mundo. En la carrera de la carrera de la carrera. Todas las caras en el museo de la carrera. Especialmente por la carrera de Porsche. Tenemos un problema con las caras de la carrera. Pero la carrera, hace 40 años, fue la misma. Y nos fijamos cuando tenemos la herramienta real, para mostrar que las caras están en la misma condición en este momento. Porche siempre reconoce esos caras. Siempre reconoce las caras más importantes, como la Le Mans o el caras de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Y ahora tenemos un colección de alrededor de 435 caras. Y así, todavía estamos flexibles para hacer esto. Y en el museo, también tenemos un taller de carrera de carrera de carrera de carrera. Y tenemos muchas cosas para hacer en el futuro para mantenerlo a la carrera. Tenemos una gran colección de carrera para mostrarlo. Y también podemos llevar cada año a la carrera de carrera de la carrera de Buenos Aires. Y estamos contentos con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!